Hay algo sorprendente. No sé si esto os sorprende de la manera que a mí me sorprendió. Respetado Lama Rinchen, nos sentimos muy felices de estar aquí hoy, de tener la bonita oportunidad de compartir contigo con el respetado Lama Rinchen y Alsen. Y queremos darte las gracias profundamente por tu cercanía, por tu humildad, por tu bondad y por transmitir las enseñanzas, por transmitir el Dharma en español para poder beneficiarnos de ellas todos los hispanoparlantes. Sabemos que normalmente transmites las enseñanzas en este bonito centro, en el Centro de Estudios Internacionales Buristas, en Pedrever, en Alicante, y que también muchas veces te desplazas a otras ciudades como Madrid, como Barcelona y bueno, también estás online para todas las personas que están en cualquier parte del mundo y hablan español. Muchísimas gracias por querer estar aquí hoy con nosotros, con la bonita comunidad de Mindfulness Amitada. Y hace unas semanas, Felipe y yo tuvimos la gran oportunidad de estar presentes en esas enseñanzas, en esa transmisión del Dharma, y bueno, nos encantó, nos nutrió mucho y pudimos entrar en contacto con las tres macroetapas del desarrollo espiritual. Nos encantaría poder profundizar un poquito aquí y compartir esas enseñanzas con la bonita comunidad de Mindfulness Amitada para que puedan beneficiarse de ese recorrido o esas etapas del guerrero espiritual. Pues muy bien, estoy encantado de estar aquí con vosotros y también con toda la comunidad que tenemos en línea. Sí, hay algo tan especial cuando podemos comunicarnos en nuestro idioma y también que coincida con nuestra cosmovisión. Es tan importante que el Dharma llegue a todas las personas. El Dharma es muy profundo, muy vasto, pero a la vez no es dogmático. Entonces se debe ajustar con la medicina a las necesidades de cada quien. Entonces, esta enseñanza que mencionas de las tres macroetapas, a mí me ha servido mucho, porque ayuda a contextualizar lo que es el desarrollo espiritual. Y se puede ver como tres macroetapas, pero a la vez lo puedes ver como tres fases de superación en relación a algo que te supera, un reto, algo que molesta en tu vida. Entonces vamos a hablar de eso primero a nivel grande, a nivel de macroetapas, que va a ser un poco extraño, porque muchos de nosotros estamos acostumbrados a aprovechar el Dharma como un remiendo, como un parche, como una curita, algo para, como veríamos, hacernos sentir mejor en relación a un problema que estamos enfrentando en nuestra vida. El estrés, el día a día, la ruptura de una relación, el fallecimiento de un ser querido, algo se rompe en tu vida y buscas alivio, buscas ayuda terapéutica en el Dharma. Pero el Dharma tiene mucho más que ofrecer, mucho más que ofrecer. Entonces, las tres macroetapas son la cueva, el valle y el cementerio. Son las tres etapas del yogui. Entonces, aquí tenemos que tener un poco cuidado cuando usamos la palabra principiante. Una cosa es un principiante que se está recién introduciendo al Dharma. Y otra cosa es cuando aparece la palabra principiante en las escrituras sagradas, en los manuales tibetanos. En ese contexto, principiante quiere decir alguien que ha estudiado ya 8 o 9 años de filosofía, ha hecho ya todos los retiros, como diríamos, clásicos, y está preparado, listo, para dedicar su vida como yogui a entrenarse de ahí en adelante. Y a eso le llaman un principiante. Alguien que ha estado, yo qué sé, 30 años formándose en el Dharma. Entonces, cuando un discípulo con ese nivel de entrega, de compromiso, cuando ya tiene, como diríamos, el Dharma dentro de sí, pero no lo ha actualizado, no lo ha integrado, lo sabe a nivel teórico, intelectual, entonces el maestro, su guía, su mentor, le va a decir, bueno, ahora es el momento de dejarlo todo, suelta, aléjate de tus seres queridos, de la familia, de los amigos, de la pareja, de todo. Y vete, vete a la cueva, suba a la montaña, a una cabaña, a una cueva, y simplifica a lo máximo el experimento. ¿Tiene sentido? Porque esta primer fase es una fase artificial, en el sentido de que tú estás controlando los variables. Tú estás diseñando a propósito un experimento que se llama meditación, para transformar tu ser. Y quieres simplificarlo a lo máximo, eliminar todos los variables que puedan crear ruido, entorpecer ese experimento. Entonces, te alejas de todo lo que te pueda distraer, de todo lo que te pueda provocar emocionalmente, activar las aflicciones, ¿verdad? ¿Para qué? Para que puedas atender a tu desequilibrio. ¿Verdad? A tu sombra, a tus problemas. Entonces, te alejas temporalmente de los problemas externos, las inquietudes de los demás, las provocaciones de los demás, para que tengas espacio y tiempo de sanarte, de encontrar equilibrio, descubrir el dharma dentro de ti, entrenarte, básicamente. Entonces, en esa soledad, en esa quietud, tienes todo el tiempo y toda la energía para desarrollar tu propio equilibrio. Equilibrio atencional, equilibrio emocional, desarrollar la virtud, la paciencia, y, eventualmente, cuando la mente esté bien afilada, cuando haya estabilidad y lucidez, penetrar los diferentes niveles de la realidad, descubrir realmente quiénes somos, la naturaleza de la mente, la naturaleza de los fenómenos con Vipassana. Entonces, cuando el yogui o la yoguini, ¿Verdad?, en ese entorno ideal, lo más ideal, perfecto que pueda haber, tiene un logro, tiene una realización, ¿Verdad?, aquí, hasta aquí llegamos. O sea, esta situación idónea, no tiene más que ofrecerte. Cuando tú ya logras paz, equilibrio, dentro de ti, entonces, ahora toca exponerte, a retos. O sea, el mentor le va a decir, baja de la montaña, regresa al valle, al pueblo. El ejemplo clásico que compartan los maestros tibetanos, ir al cruce, donde hay más movimiento, las dos calles principales del pueblo, donde hay más movimiento, más gente, más conflicto, y medita ahí. Que ese, de ahora en adelante, ahí sea tú, como diríamos, retiro meditativo. Entonces, aquí, pasamos a una etapa orgánica, donde trabajamos con todo lo que pueda surgir espontáneamente. Ahora no tenemos control. En la cueva tenemos control. Estamos en el experimento, controlamos todos los variables, pero aquí cedemos ese control. Nos exponemos a lo que pueda surgir, a los caprichos de las personas, a alguien te acerca, a alguien te asegurla, que estás meditando en la calle, que estás vestido así, lo que sea. Y tienes que trabajar con eso. Tienes que incorporar esos acontecimientos en tu práctica. A nivel de virtud, conducta, disciplina, generosidad, paciencia, a nivel de shamatha, controlar tus emociones, a nivel de toda la gama del altruismo, amor y compasión, y eventualmente también vipassana. De esa manera, como diríamos, espontánea. Y a esa etapa, se llama la etapa del yogui errante. La etapa del valle, pero quiere decir que el yogui se expone al devenir, por decirlo así, del karma. Y en su expresión más exigente, el yogui va caminando, como el yogui errante, por los pueblos. Y apenas sepas, tengas un mapa mental de lo que es el pueblo, apenas empieces a saber el apellido de alguien, o alguien te conoce, ya, te mudas al próximo pueblo. Porque nunca quieres estar anclado, nunca quieres estar, como diríamos, protegido, te estás exponiendo a lo que venga. Entonces, con la preparación de la cueva, con la estabilidad personal interna, esta segunda etapa es muy, como diríamos, nutritiva. Realmente, tenemos mucho con que trabajar. para un practicante entrenado en la cueva, esta segunda etapa realmente rinde. Un beneficio rinde su fruto. Pero, eventualmente, como yogui errante, viviendo en la muchedumbre, en la competición, en la jungla de samsara, no vas a tener más con que trabajar. Ya nadie te inquieta, ya nadie te reta, ya nadie... Entonces, su guía, su mentor, le va a decir, bueno, aquí, hasta que llegamos. Ahora tienes que pasar a la tercera etapa, que es el cementerio. Es la más exigente. Y antiguamente, en la India, en la clásica India, hasta hoy en día, en algunas partes, los cementerios son lugares muy hostiles. Aquí vas a un cementerio en Europa y es bellísimo, es como un parque, ¿no? El sed de cortado, florcitas, no todo bien arreglado, ¿no? Puedes hacer un picnic, tranquilamente. Pero aquí, cuando usan la palabra en estas escrituras sagradas, cementerio, se refiere a los osarios. ¿Es así? ¿Osarios? Sí, en donde los vagabundos, que no tienen familia y mueren en la calle, no hay recursos para hacer una cremación formal, entonces toman ese cadáver y lo depositan en una parte del bosque, de la jungla, ¿no? Entonces es un lugar reservado para descartar los muertos que no tienen familia, no tienen dinero. Entonces es el peor lugar que puede haber, ¿no? Ahí hay muerte, hay enfermedad, hay fieras, ¿no? Tratando de aprovechar lo que pueden. Y ahí está el yogui meditando. Porque eventualmente tenemos que descubrir lo sagrado en todo, lo divino e incluso en la muerte, incluso en los espíritus negativos, ¿verdad? Incluso en la enfermedad, en las fieras. Entonces, ese es el último reto para el yogui meditando. ir al lugar más hostil que puedas imaginar y superarlo. ¿Tiene sentido? Entonces, esto sirve como un marco, ¿no? Como diríamos, conceptual, para entender el proceso de entrenamiento. Primero, nos tenemos que hacer la vida fácil, lo más fácil posible, ¿verdad? Porque ya tenemos muchos problemas internos, muchos caos, muchas inconsistencias, muchos patrones, ¿no? Muchas obsesiones, muchos dogmas personales, muchos tabús, muchas inhibiciones culturales. Entonces, tenemos que romper, ¿verdad? Cortar, superar todas esas trabas personales en el ambiente más propicio, más ventajoso, donde nada afuera te molesta, nada agrava la situación. ¿Verdad? Y si puedes, ojalá, con personas sanas, lindas, buenas, con personas que están más elevadas que ti, maestros, ojalá, pero después que tengas cierta maestría personal, ¿verdad? Entonces, ahí toca, es ventajoso exponerse a situaciones cada vez más exigentes, más conflictivas, donde enfrentas más adversidad y en vez de causar el daño antiguo, ahora es combustible, para la práctica. Lo que antes era caca, ahora es abono, es muy nutritivo y lo puedes aprovechar. Entonces, esas son las tres etapas generales, que es una presentación bastante exigente, a lo mejor no es lo que esperamos, pero podemos aprovechar esa enseñanza y contextualizarlo en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. o sea, si tú tienes una persona conflictiva en tu vida, ¿cómo lidiar con ella? Pues, a estas tres etapas. La primera etapa es aléjate. Aléjate de esa persona y trabaja y trabaja en ti las etiquetas, juicios, recuerdos que tienes sobre esa persona. Fortalece tu autoestima. ¿Verdad? Y después, la segunda etapa, te expones gradualmente a encuentros, los saludas, de vez en cuando, ¿no? ¿Tienes sentido? Y la tercera etapa, a propósito, en una fiesta, te sientas a la de esa persona y tú entablas una conversación. ¿Verdad? ¿Tú me ves? Entonces, para comunicarles a mis amigos espirituales, uso el ejemplo también de un restaurante. ¿Verdad? ¿Cómo funcionan las tres etapas en un restaurante? Pues, la primera etapa de la cueva en un restaurante, ¿cuál es? abres el menú y lo vas a lo más seguro, ¿verdad? A lo que, seguramente, te va a encantar, ¿no? Si, ravioles de espinaca, ¿no? O, yo que sé, en España, tortilla de patata, ¿no? Es raro que alguien estorbeala. Entonces, vas a lo seguro, a lo que, tienes 100% garantía que vas a poder apreciar. ¿Tiene sentido? ¿Y la segunda etapa, cuál sería? ¿Tienes alguna idea? La etapa del valle, donde te expones. Pues, supongo que la segunda sería como abrir un poco más, exponer con esa comida un poco distinta y hacer cosas nuevas, ¿no? Sí, la segunda le puedes decir al camarero, al mozo, dime tú lo que es bueno, ¿no? Sorpréndeme. ¿Qué recomiendas? Y lo que el camarero te trae es, de ahora en adelante, tu plato favorito. Y lo aprecias como un manjar, ¿no? Esa es la segunda etapa. Y la tercera, el restaurante. La tercera es similar a la primera porque es un tipo de experimento. tú estás controlando, eligiendo en dónde vas y lo que haces y cómo te expones, ¿no? Entonces, en el restaurante, el cementerio es eliges, en el menú, el peor plato, lo que menos te gusta, ¿no? Hígado con, yo qué sé, con remolacha. Y aprendes de ahora en adelante a que ese sea tu plato favorito. ¿Tiene sentido? Entonces, es muy importante que nosotros, por falta de mejor palabra, diseñemos, organicemos nuestro desarrollo espiritual, ¿no? Porque es algo muy delicado. hablamos así en términos simples y pareciera que es lo más natural, lo más fácil, pero en realidad ser exitoso en el camino espiritual es lo más difícil, es mucho más fácil ser un gran empresari y tener billones de dólares. O sea, el proyecto espiritual es lo más, más difícil desde una perspectiva. Porque estamos yendo en contra, ¿verdad? Estamos remando en contra de la corriente, de los hábitos, costumbres, ¿no? La cosmovisión compartida por la sociedad, ¿no? Nuestro, el miedo del egocentrismo, la confusión del yo falso. ¿no? Entonces, salir adelante, abrir camino, realmente desarrollar un cambio profundo que perdure en el tiempo, no es fácil. O sea, la mayoría de personas que se definen, se identifican como un practicante espiritual, un meditador budista, es más que nada un cambio cosmético, ¿verdad? Aprenden cosas, leen versos, se sientan bien, ¿no? Pero, no hay un antes y después, no hay un salto evolutivo, ¿verdad? O sea, si el contexto cambia, ¿verdad? Si están inmediatamente puestos en un lugar hostil, con gente brusca y bruta, vais a ver que renace una vez más los patrones, las emociones negativas y demás, ¿no? Entonces, lo que queremos ser es un practicante genuino, que no se conforma con saber y tener frases y citas lindas memorizadas en la mente y ser, tener buenos modales con la sangha y en grupos, ¿no? Sino, realmente, cambiar nuestro corazón, realmente, cambiar nuestra cosmovisión, adueñarnos de esos logros. ¿Tiene sentido? Y eso es delicado. Eso es delicado. Hay que tener mucho cuidado cómo diseñamos nuestra práctica. Y en ese sentido es tan importante tener a alguien que nos oriente, que nos ayude, que nos guíe de cerca, ¿no? Si no es tan fácil hacernos trampa. Lo más peligroso en el camino es el autosabotaje. No es personas malas, no es maestros fal... Hay muchos charlatanes. Pero lo más dañino, lo que realmente como diríamos arruina el proyecto espiritual para la mayoría de las personas es el autosabotaje. Nosotros mismos nos engañamos y nos convencemos de hacer algo que no nos conviene. Y lo justificamos con todo tipo de argumentos. Hasta citamos a Buda. Entonces, es tan difícil no engañarnos. Entonces, si no tenemos alguien de confianza que nos pueda corregir en esas trampas, ¿tiene sentido? Tiene mucho sentido. Me encanta lo que estoy escuchando. Me hace reflexionar nuevamente sobre esas etapas. y, bueno, como esa primera etapa, digamos que muchas veces en nuestro día a día pues estamos inmersos en lo que estamos viviendo y cuántas digamos que cuánto alimento hay alrededor que no nos está beneficiando, ya sea pues ese alimento sensorial que entra a través de las noticias o de conversaciones o de personas y que no nos está haciendo bien. Entonces, como en esa primera parte es importante como retirar ese alimento, retirarnos a esa cueva y me ha encantado lo que compartías de necesitar tener un equilibrio atencional, un equilibrio emocional, trabajar con nosotros y ese equilibrio atencional que, bueno, que es esa plena conciencia de lo que está ocurriendo, qué es lo que estamos pensando, sintiendo, cómo estamos expresándonos de palabra, de cuerpo, de acciones y cómo quizá en ese momento pues nos puede ayudar mucho tener esa guía, ese maestro o esas enseñanzas, esas nobles verdades, ese noble octuple sendero para empezar digamos primero a comprender de razón y luego con la práctica diaria a experimentar, a ver esa transformación dentro, no tanto fuera y con esa práctica pues poco a poco volver a ese valle, a ese cruce que tú decías a esa meditar en la calle con la muchedumbre. En España debería ser una rotonda. Una rotonda, sí, una rotonda, una plaza y bueno, pues esa capacidad de decir, bueno, no me quedo en la cueva que es lo fácil, ya estoy muy cómodo aquí, muy cómoda sino me expongo y veo si verdaderamente lo que yo he estado trabajando día a día, los frutos de la práctica tienen un resultado fuera, cuando me expongo y hacías el ejemplo de esa persona que quizá pues no podíamos ver, pues como poco a poco quizá podemos saludar y ver qué está ocurriendo dentro, cuál es el cambio que ha habido dentro, no tanto fuera, sino qué ocurre y luego ya ese tercer paso que verdaderamente es un reto todas estas etapas de ese cementerio en el sentido como yo lo he comprendido de digamos que confrontarnos con una situación que para nosotros es sumamente difícil, pues de enfermedad o de muerte o bueno, pues el hígado que decías en el restaurante que me lo imaginaba y si son situaciones pues como elegidas ya, elegidas para explorar qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces, bueno, pues me gustaría un poco, me ha encantado volver a escuchar estas etapas que por supuesto compartías, ¿no? que es una práctica no solo se queda en la forma sino en el contenido, No solo en la comprensión sino en ser un Dharma vivo, en experimentar el Dharma, ser un Dharma vivo y cómo pues las prácticas nos pueden ayudar porque a lo mejor muchos de nosotros ahora decimos ¡guau! qué interesante, me encanta, pero ¿cómo hago? ¿cómo hago? primero, claro, retirarnos que parece muchas veces que tenemos que irnos un año sabático, ¿no? pero quizá también pueden ser unos días de retiro o simplemente como alejarnos de esos alimentos que no nos están nutriendo en ese momento para poder ver y generar ese espacio. entonces ¿cómo en esa etapa que compartías esa atención correcta, ese equilibrio atencional, has dicho equilibrio emocional, ¿cómo podemos generarlo? Quizá sería interesante ver de qué manera podemos llevarlo a la práctica. Muy bien. Pues sí. Hay primero un poquito de contexto, ¿no? El equilibrio atencional ahora lo estoy tratando de de comunicar como uno de los cuatro pilares del desarrollo de la práctica budista para que sea más fácil, ¿no? Para una audiencia nueva. Entonces hablo del pilar atencional que es básicamente el desarrollo de shamatha, ¿verdad? De la calma mental en donde coincide estabilidad con lucidez. Dos cosas que a veces están juntas. Y después el pilar del altruismo, empatía, amor, compasión culminando en bodhichitta, el pilar de la sabiduría, aproximarnos a la verdad, el descubrimiento de quienes somos y la naturaleza, vipassana. Y después el pilar de la virtud, ¿no? Y esto es más delicado de comprender porque incluye ética, conducta, pero también incluye autoestima y incluye iniciativa, incluye generosidad y paciencia. Entonces, no podemos avanzar muy lejos en uno de estos pilares sin estar respaldado por el trabajo en los otros. lo ideal, por supuesto, es que nuestra práctica sea integral, holística, que incluya todos los elementos del ser, por lo menos estos cuatro pilares, y ahí hay una sinergía muy potente que nos hace avanzar mucho más rápido. Pero la mayoría de nosotros avanzamos por una avenida que mejor coincide con nuestro temperamento. Entonces, algunas personas por su inclinación analítica progresan más por el paso, otras por su tranquilidad y su calma buscan más shamatha, otras que son más afectivas avanzan más por el amor y la compasión, y otras que son más serviciales a través de la virtud. Y todas son buenas, y todas son beneficiosas. Como sabemos, en el Dharma la última palabra es la verdad. Todas las enseñanzas del Buda y todos los maestros clásicos dicen lo que nos interesa es descubrir la verdad. Eso es el objetivo final de la búsqueda budista. Entonces, el amor es para lograr la verdad. La calma mental es para lograr la verdad. La virtud no es para complacer a ningún dios, es para lograr la verdad. La verdad es lo que nos transforma, lo que nos libera y lo que nos capacita para ser de beneficio a los demás. Entonces, eso debería ser nuestro objetivo. hoy en día nos acercamos a un Dharma por diferentes avenidas. Algunos por curiosidad intelectual, otras por el misticismo, especialmente en el budismo tibetano tenemos mantras y cosas místicas. Otras por la sanación, hay una manera muy potente de ayudar a sanar el cuerpo y la mente a través de las prácticas budistas. Otra es a través de este, ¿cómo diremos? Trauma interpersonal. Entonces, hoy en día hay mucho interés en mindfulness, hay todo un movimiento internacional y por lo tanto mucho interés por este pilar del shamatha o de la calma mental. Y el interés inicial no es espiritual, es terapéutico. buscamos alivio, nos sentimos superados. El mundo hoy en día es muy ruidoso. Estamos sobreestimulados y nos sentimos solos, aislados, uno contra el universo. Entonces, necesitamos herramientas para poder gestionar nuestras emociones, para poder navegar la vida moderna, que es cada vez menos natural, menos humana. Entonces, las herramientas de la meditación, todas las técnicas relacionadas con la calma mental, con shamatha, son muy beneficiosas. ¿Verdad? Ayudan, cada vez más está comprobado reducir el estrés, la ansiedad, la depresión, aumentar nuestro sistema inmunológico y demás. Entonces, muy beneficioso. Pero no necesariamente espiritual. Entonces, las enseñanzas del Buda no están optimizadas para alivio terapéutico. Están optimizadas para descubrir la verdad. Muchas veces es incómoda. Muy incómoda, dependiendo la película que estemos viviendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos que empezar donde estemos. El Dharma tiene tanto que ofrecer. Y si has llegado aquí a través del Mindfulness, perfecto. Este sistema del Dr. Jankabe Zinn es útil. Adueñarse del presente sin juicio. Y eso corta la mente discursiva. Y si hemos cortado la mente discursiva, ya cortamos las emociones viciosas, cíclicas, porque no hay referentes, no hay anclas para soportar esa emoción. Pero no es el Mindfulness budista clásico. O sea, el Mindfulness hoy en día que se enseña a nivel terapéutico académico, no es el Mindfulness budista. El Mindfulness budista tiene que estar informado, para usar una palabra, de la ética y la sabiduría. No es meramente vivir el presente sin juicio. Tiene que haber un nivel de discernimiento, de sabiduría que acompaña ese Mindfulness. Y Mindfulness es una de las prácticas que, por un lado, es muy accesible, muy portátil. La podemos llevar al trabajo, la podemos llevar a la reunión familiar y podemos practicar 24 horas al día, desarrollar nuestra conciencia, como decimos en castellano, usamos conciencia para todos y creo que al final nadie sabe lo que quiere decir esa palabra. Pero, al mismo tiempo, si realmente queremos avanzar por el pilar de shamatha, necesariamente requiere un cambio de estilo de vida. El entorno tiene que ser pacífico, tiene que haber menos ruido, la comida tiene que ser sana, rodearte de personas y hábitos sanos para desarrollar en shamatha. Y eso no necesariamente es necesario para el pilar del amor. El pilar del amor y la compasión es mucho más resiliente en el sentido de que no solo es portátil, lo puedes llevar a todos los sitios, no necesita silencio, no necesita personas sanas, una dieta sana y tranquilidad. Es un tipo de semilla que germina en todos los terrenos. El shamatha necesita un terreno muy fértil, un terreno muy correcto, muy adecuado. Entonces, aunque podemos empezar por este pilar de atención plena, de calma mental, vamos a ver, a encontrar un tope. O sea, si meditamos media hora al día, ¿verdad? Vamos a tener una rampa de desarrollo, ¿verdad? Y después vamos a llegar a una meseta y esa media hora va a mantener esa claridad, esa estabilidad, esa lucidez, si lo hacemos bien. Y después, si queremos más, tenemos que invertir más tiempo y tenemos que atender el estilo de vida, las personas, la dieta, tenemos que estar en el contexto de la cueva, del retiro. Entonces, perdona que hice una respuesta tan grande. Me encanta. Quería ser un poquito completo. Entonces, ahora teniendo esta referencia, este contexto, ¿cómo hacemos ese retiro? Pues, tenemos que saber medirnos. ¿Verdad? Y esto es delicado. Tenemos que empezar con poco. Empezar un fin de semana, tres días, con todos los experimentos que he hecho aquí, en otros países, guiando retiros, veo que es necesario por lo menos cuatro días para realmente desenchufarte de tu remolino, de tu ajetreo, de tu rutina y realmente aterrizar a la práctica. Por lo menos, para la mayoría, necesita tres o cuatro días y ahí empieza el entrenamiento. esos primeros tres días es, como diríamos, el freno. Simplemente detoxificar todo el ruido que cargamos y arrastramos. Entonces, hay eso, un fin de semana largo de tres días. después una semana o el retiro clásico de Goenka, diez días. Esos diez días creo que es un tiempo bueno, la rampa de tres días al principio, seis días de entrenamiento y una rampa de descenso al final. Entonces, es un reto, es importante, esos diez días ya te da como diríamos, una experiencia de cómo funciona tu mente, cómo se encadenan los procesos mentales, cómo dependemos tanto de la estimulación sensorial. Entonces, es bueno. Y después, más tiempo, quince días, treinta días, dependiendo nuestra fortaleza. Cuántos recursos espirituales tenemos a nuestra disposición. Eso es importante. Porque el retiro es, como diríamos, cultivar un estado. En tibetano usan la palabra goma para meditación, que literalmente quiere decir cultivar, acostumbrarse, familiarizarse con el objeto meditativo, que puede ser el amor, puede ser la respiración, Anapanasati, puede ser una verdad. Estamos cultivando esa verdad. Entonces, el retiro no debería ser aprendizaje, no debería ser recibir información nueva. Ya tendríamos que estar claros a nivel teórico, ¿verdad? Y el retiro es manos a la obra. Hay retiros también de estudio, ¿verdad? Hay retiros más relajados, en donde uno se dedica a explorar un tema. Pero normalmente cuando usamos la palabra retiro, nos referimos a un retiro meditativo, donde nos enfocamos en una práctica y a eso yo le llamo la práctica vertical, ¿verdad? Donde estamos cavando, 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 para tocar fondo, para realmente tener una experiencia, ¿verdad? Una, transformar quiénes somos. Entonces, en este sentido, ¿verdad? Teoría, práctica, ¿verdad? Aprendizaje, que implica principalmente escuchar la transmisión del Dharma y después la implementación, cultivar, hay una segunda fase que casi siempre no atendemos, que es el puente entre la teoría y el gom, la cultivación, la meditación, que es la reflexión, la reflexión o la contemplación. Cuando va subando, uno de los grandes maestros budistas de la antigua India resumió lo que es la práctica del Dharma, en su tratado Avidharmakosha, que es el tesoro de la metafísica budista, dice la práctica budista realmente es cuatro cosas. Disciplina, si esa palabra asusta, conducta ética, y en esa base escuchar el Dharma, contemplar el Dharma y cultivar el Dharma, meditar en el Dharma. Es básicamente estos cuatro. Y lo demás es apoyo. Rituales, apoyo. Oraciones, apoyo. Servicio, apoyo. Generosidad, apoyo. Entonces, muchas veces se traduce la primera fase como estudio, pero realmente es escuchar. El Dharma no es una tradición que pueda venir de la letra muerta. tiene que recibirse de otra persona que encarna esas enseñanzas. Y te las transmite en el sentido de darte pistas. ¿Os acordáis de ese ejemplo? El dedo apuntando la luna. Necesitamos esas pistas, esas claves, esa orientación del maestro o la maestra. Pero eso no es la verdad. Es simplemente una pista para que tú encuentres la verdad. Indispensable, mucho más precisa de la que venía de otro continente de hace dos mil años. Porque esta pista es más afilada, es más penetra, más filtros, te llega de una manera más íntima. Entonces, es muy, muy importante. Pero sigue siendo la verdad de otro. Sigue siendo un dedo apuntando la luna, no la luna. Entonces, cuando tú recopilas todas esas pistas es un rompecabezas, que está ahí en la mesa y no tienes la más mínima idea de qué realmente va a salir, cuál es la imagen panorámica que va a desvelar esos rompecabezas. Entonces, la segunda fase es armar el rompecabezas, tratar de reflexionar una y otra vez sobre todas estas pistas y tratar de armonizarlas, ver cómo se relacionan, encontrar tu verdad. y eso es sólo el comienzo de la práctica. Una vez que descubres lo que es el verdadero amor o la verdadera compasión, después te tienes que acostumbrar a ser amoroso. Y ahí empieza la meditación. Entonces, es un proceso que requiere paciencia, requiere cierta madurez de espíritu. ¿Tiene sentido? Entonces, en la medida que buscamos resultados rápidos, estamos interesados en alivio terapéutico. Estamos desaprovechando el gran poder del Dharma de atender no sólo los síntomas, pero atender las causas originales, básicas de nuestro problema, de nuestra crisis, de nuestra depresión, de nuestro miedo. Entonces, tenemos que tener esa paciencia de ir paso a paso. Primero, estudiar los textos genuinos de la boca de alguien que lo puede expresar y darnos pistas. Y después, tomar el tiempo, a lo mejor el doble del tiempo que requiere el estudio en reflexionar y contemplar. Hasta que tú tengas claro en tu propio vocabulario esas verdades. Las puedas expresar a niños, a tu abuela. Si no le puedes expresar el karma a tu abuela, no lo comprendes. Entonces, hay una sensación falsa cuando estás con amigos budistas y estás hablando del karma. ¿Tiene sentido? Se toman tantas cosas por hechos, asumen tantas comprensiones. ¿Tiene sentido esto de los pasos graduales? Totalmente y bueno, me encanta escucharlo, me hace reflexionar cada vez que estás compartiendo porque me ha gustado mucho la parte en la que compartías sobre el mindfulness, como digamos que el mindfulness se ha despojado de una parte espiritual y digamos que hay una parte del mindfulness más basado en reducir estrés o ansiedad como más terapéutico, más científico que va enfocado a esto. Y eso no es malo, lo único malo si se confunde, si se presenta una cosa por la otra, pero necesitamos por supuesto más herramientas para aliviar a nivel terapéutico el conflicto que cada vez es mayor. Totalmente, totalmente y ese conflicto que puede empezar por pues eso, quiero reducir un poco la ansiedad, el estrés y como bueno pues siempre tenemos la posibilidad de elegir qué hacemos. Esto nos ha venido bien, nos quedamos aquí, subimos, seguimos practicando o damos un paso más y digamos que escuchamos ese Dharma, una transmisión de Dharma como hemos hecho escuchándote a ti o como hacemos con el venerable maestro Thich Nhat Hanh y todos los maestros que escuchamos cómo ese Dharma es como una lluvia de Dharma y cómo es necesaria esa reflexión o esa integración y luego puesta en práctica de lo que primero hemos comprendido o nos ha resonado y luego ya lo hemos podido integrar y poquito a poco obviamente es una lluvia y va calando poquito a poco bueno va calando es buena buena expresión la tengo que incorporar sí estoy tratando mejor en mi castellano sí, sí como 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 cuando digamos que el campo tiene una lona por mucho que llueva no va a calar digamos que no va a penetrar sin embargo si estamos abiertos y tenemos esa disposición no hay esa lona puede ir calando poco a poco poquito a poco va generando frutos y y bueno me encanta quizá tenemos tiempo para una última pregunta sí por supuesto me ha gustado mucho cuando compartías acerca de las avenidas cómo llegamos a través de distintas vías digamos pues por choque decías por sufrimiento bueno me gustaría saber por qué día llegaste tú o cómo la Marínchen decide en un momento dado de tu vida pues digamos que entrar en contacto con las enseñanzas o cómo entraste en contacto con pues con lo que estás viviendo y no cómo es el camino desde ese joven que 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 está en Estados Unidos en New Jersey cómo entras en contacto con las enseñanzas vistas con con tu maestro y cómo llegas a tener esa comprensión de dar un giro o quizá pasar esas etapas que nos comentabas antes si es es un tema muy curioso muy curioso y me puse a pensar hace algunos años hace unos años cuando estaba formándome en la India Nepal participé en el primer ciclo de traducciones todo este proyecto 84.000 de traducir el canón tibetano al inglés ojalá otros idiomas entonces yo estuve con un grupito haciendo algunas traducciones y ahí estaba expuesto a muchos sutras a los discursos originales del Buda en la tradición tibetana estudiamos muchos los comentarios tibetanos de los últimos siglos pero no tanto los sutras originales del Buda entonces fue muy interesante escuchar leer las palabras del Buda hay algo sorprendente no sé si esto os sorprende de la manera que a mí me sorprendió pero hay algunos sutras del Buda en donde entra en un diálogo casi todos los sutras son alguien que le pregunta espontáneamente algo del Buda y el Buda tiene todo es omnisciente sabe perfectamente el karma el karma las vidas pasadas las propensidades capacidades intelectuales de esa persona entonces le presenta la respuesta no sólo dosificada pero ideóneamente para esa persona perfectamente entonces debajo de un árbol en la India hasta hoy en día estos árboles inmensos en donde se reúne todo el pueblo debajo entonces está ahí el Buda en su discurso dialogando con esta persona y se van acercando otras personas que escuchan ven esta persona santa vestida de esta manera tan inusual y por curiosidad se van acercando y después al acabar el suta dice y todos quedaban muy alegres y agradecieron al Buda y la mitad no regresaron a casa la mitad se le pidieron al Buda de ser monjes y monjas entonces eso es muy extraño imagínate que tú estás por Madrid caminando y pasas por una plaza y ves a alguien de pie hablando con un grupito y de personas sentados estás cerca por curiosidad tienes un poco de minutos aún a donde vas y empiezas a escuchar lo que están discutiendo y te maravilla de tal manera que ya no regresas a casa entonces pregúntate no es una pregunta real sino una invitación a reflexionar que tendrías que escuchar que tendrías que ver que tendrías que experimentar para que dejes todos tus planes para que la reflexión esté un poco más concentrada nos enfocamos en escuchar que tendrías que escuchar para que ya no continúes el circuito ibas a hacer unas tareas tenías la cena programada con tu amigo tenías dos episodios de Netflix que aún te quedan por ver tienes un viaje ya el billete el ticket comprado el próximo mes que ibas a ir de viaje entonces sacamos un poco de la ecuación las mascotas que le tienes que hacer comer y la familia porque eso va a crear un poco de lío en tu cabeza pero simplemente tus planes tus proyectos tus metas encuentras a alguien en la calle que tiene que decirte que tienes que escuchar tú para soltar el resto de tus planes el resto de tu vida ¿verdad? y eso pasaba muy a menudo en los discursos del Buda eso es tan sorprendente ¿no? entonces en mi situación no fue de repente que estaba caminando por el parque central ¿no? y conocí a un maestro y no regresé a casa sino que fue un proceso gradual ¿verdad? un proceso de años pero lo que está en juego es lo mismo ¿verdad? yo nunca fui una persona religiosa o sea no tengo esa inclinación devocional religiosa piadosa de oraciones y demás ¿no? soy todo lo opuesto podemos decir ¿no? entonces ¿cómo una persona tan normal ¿no? se puede volcar a la religión se puede volcar al dharma puede tomar votos monásticos y no solo monásticos ya dedicarme mi vida ¿no? a trabajar para el dharma y trabajar para otros seres ¿no? ¿qué tengo que escuchar para soltar todos los planes todos los proyectos todo todo lo que pueda haber ¿no? muy interesante si uno se pregunta ¿no? antes de tener la respuesta el dharma tiene la respuesta pero tú ¿no? ¿qué tienes que escuchar para soltar tu vida y tus planes ¿no? entonces vamos a suponer para esta discusión ¿no? vamos a suponer que todos queremos lo mismo a un nivel muy fundamental todos queremos ser felices ¿no? y todos estamos en esa búsqueda con diferentes estrategias pero todos buscamos satisfacción bienestar paz felicidad y queremos alejarnos del dolor y sufrimiento ¿no? es la manera que empieza su discurso su sensualdad del amor y es bueno tener esa premisa compartida que todos a un nivel muy básico somos idénticos queremos lo mismo ¿no? entonces yo desde una temprana edad estaba siempre fui curioso en saber cómo funciona la realidad ¿no? ¿por qué pensamos lo que pensamos? ¿por qué queremos lo que queremos? ¿cuál es el propósito de la vida? ¿qué es genuino o ¿qué no es genuino? entonces la universidad me interese por la filosofía me interese por la psicología y eventualmente por el arte ¿no? estaba tratando de descubrir realmente qué nos mueve como seres humanos qué realmente es satisfacción felicidad cómo mejorar el mundo también ¿no? entonces tuve la suerte de tener de tener de tener dharma presentado por algunos maestros muy habilidosos que tenían mucha paciencia conmigo si hubiera caído en otros círculos a lo mejor me hubiera desencantado con el aspecto ritualista con todas las formas y demás pero escuché desde un principio el mensaje profundo del dharma la primera enseñanza que recibí fue el sutra del corazón que resume el prashna paramita la verdad última entonces hay muchos sutras prashna paramita lo que llamamos sutra corazón es algo el más resumido que está compuesto de 25 estrofas y hay un mensaje muy interesante dos cosas realmente me impactaron ese fin de semana primero es la cuadruple negación que tiene el Mahayala particularmente la presentación Madhyamika del camino del medio la filosofía del camino del medio en donde algo no existe pero tampoco no no existe y no existe y no existe simultáneamente y no es otra cosa que la existencia y la no existencia entonces esa cuadruple negación te rompe los esquemas no hay no queda ningún apoyo conceptual en donde te puedas sostener una realidad muy poderosa y después cuando el alma el maestro estaba presentando lo que es yana ¿sabes esa palabra sánscrito? yana que quiere decir vehículo muy interesante porque nosotros hablamos de camino espiritual sendero espiritual pero el Buda principalmente usaba yana vehículo espiritual entonces la idea es yo sentí que el Budismo estaba tomando una postura muy valiente porque dice en el Sutra Corazón no tenemos la verdad no tenemos la verdad última porque no se puede tener es inefable inexpresable apenas lo codificas en palabras se corrompe se convierte en un reflejo de esa verdad entonces esa verdad no se puede tener y nosotros el Buda tampoco la tiene por decirlo así o por lo menos lo que está expresando no es esa verdad nadie puede expresar esa verdad pero aquí sí hay un vehículo para transportarte a esa verdad es un yana es un vehículo que te transporta esa verdad la última esa experiencia no dual y para experimentar ese último paso para iluminarnos tenemos que desembarcar la idea de un barco que empleas para cruzar el océano de samsara para llegar a la otra orilla de nirvana hay que desembarcar para descubrir la verdad hay que soltar la idea de verdad por muy sofisticada y profunda aunque esté en sánscrito hay que soltar esa palabra ese término ese concepto para descubrirlo para actualizarlo ¿tiene sentido? eso es muy profundo eso realmente mi impacto entonces comprendid ahí en adelante que el ismo budismo es el vehículo entonces la distinción es que el budismo no es una religión ortodoxa es una religión trascendental tiene sentido que es el temor que muchos de nosotros sentimos muchos de los que están viendo ahora dicen me gusta mucho lo que está diciendo este maestro lo que dice el buda lo que dice Thich Nhat en tantos libros yo trato de aprovecharlo integrarlo en mi vida armar mi camino pero no me gusta esto de las religiones el buda no fue budista Jesús no fue cristiano esto son creaciones humanas son instituciones que ha creado el oro son patriarcales además de eso yo no necesito toda esta estructura artificial esto me bloquea la genuina espiritualidad yo no quiero ser religioso yo quiero ser espiritual entonces muchas de las personas que es un terreno fértil para el profundo dharma tienen este nivel de conciencia en donde hacen una distinción entre lo que es religión espiritualidad ¿tiene sentido? entonces yo estaba pasando por eso yo era muy renuente a la religión organizada a todo lo que es creación humana las instituciones y demás pero después aprendí que realmente es un vehículo y me ayudó a superar la trampa de Krishnamurti la trampa de Krishnamurti es Krishnamurti tiene enseñanzas bellísimas y muy profundas pero todos están en un nivel de conciencia en donde explica la meditación como la no técnica el camino como el no camino y la verdad como la no verdad y es bueno porque es exactamente lo que dice el Sutra del Corazón ¿verdad? la verdad última no tiene etiquetas no tiene nombres ¿verdad? la meditación genuina es más allá del hacer del verbo de meditar ¿no? ¿tiene sentido? pero después ¿qué pasa? ¿cómo puedes llegar a ese estado de no forma de no meditación solo lo puedes llegar a través de la técnica meditativa entonces eventualmente el 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 camino del no nombre se le llama en Youtube el camino de no nombre ¿verdad? porque si quieres poner algo en un libro en Youtube en Facebook hay que usar letras ¿verdad? el problema no está en el nombre el problema no está en la etiqueta el problema está en la herramienta si usamos la palabra Prashna Paramita la perfección de la sabiduría o el Gnosis la perfección de mi Gnosis o si usamos verdad última o si usamos vaquedad o si usamos cualquier palabra hay dos maneras de relacionarnos como si eso es ¿verdad? un sitio un estado una realidad absoluta casi geográfica o es un dedo apuntando la luna es simplemente una pista para encontrar esa verdad ¿tiene sentido? entonces esto es muy importante que reflexionéis sobre este tema porque aquí se estancan muchas personas bellísimas personas por el miedo de no integrarse a algo religioso hay muchas maneras de comprender lo que es la religión y hay algunas que sí tienen una verdad absoluta que todos tienen que adherirse un dogma que nos encierra y nos atrapa la verdad cristalizada cosificada pero en el Dharma el Dharma las enseñanzas del Buda son orientativas son una expresión para que cada uno emplee esa expresión como un vehículo para llegar a la experiencia de esa verdad ¿tiene sentido? entonces cuando tomamos refugio en el Buda Dharma Sangha el segundo el precioso tesoro del Dharma realmente es dos no sé si lo sabéis es dos uno es el estado espiritual me estoy refugiando en la compasión me estoy refugiando en el Gnosis de la verdad última y después el segundo aspecto del Dharma es su expresión incluso en la mente del Yogi cuando surge la Yogini de esa absorción meditativa ahí codifica con sus ideas y conceptos el amor la compasión que ha sentido y después lo trata de comunicar con sus compañeros compañeras amadas entonces Dharma es las escrituras sagradas del Buda la expresión de esos estados espirituales pero a la vez los propios estados espirituales más allá de la palabra entonces al comprender la espiritualidad el Budismo el vehículo a este nivel entonces de ahí en adelante ya no tenía resistencia de comprometerme de participar activamente de poner colores hasta lo vi como una gran ventaja y ha sido una gran ventaja he visto otros compañeros que no tuvieron ese que no dieron ese paso quedaron estancados pasaron 10 20 30 años ya y no han avanzado comparado todo el potencial que tienen por ese miedo esa resistencia que expresa muy bien Krishnamurti entonces por favor reflexionar sobre esto si tú crees que hay una distinción entre religión y espiritualidad explóralo por qué haces esa distinción en qué sentido existe qué tipo de religiones hay si tú crees que el Buda no fue budista entonces explora qué es budismo qué es ese ismo y cuando el ismo es dogma que te bloquea y cuando es un vehículo que te empodera es muy importante hacer esa distinción entonces teniendo ese contexto ahora voy un poquito más a tu pregunta la razón la razón principal fue renuncia la razón principal por la cual me volqué al Dharma empecé a viajar a viajar a la India a formarme realmente no estaba interesado en formarme para ayudar a otros porque nunca me sentí que sería capaz que iba a ser un maestro simplemente un practicante estaba estudiando reflexionando meditando nunca tuve ningún plan ninguna ambición de ser un guía un maestro entonces lo que me llevó a hacer ese cambio ¿verdad? soltar todos mis proyectos y demás es descubrir algo de renuncia y renuncia es uno de los tres logros en el vehículo del Mahayana el vehículo del Bodhisattva es renuncia Bodhichitta y Vakuvidad ¿no? tres logros y renuncia quiere decir esto es un poco delicado renuncia quiere decir desencantarnos con el brillo samsálico desilusionarnos con el proyecto con la felicidad que ofrece samsara o sea perder el interés ¿verdad? con el éxito de carrera tener ganar recursos aumentar tu patrimonio tener yo que sé placeres sensoriales ¿no? ver aunque eso es bueno no es suficiente no atiende a nuestra necesidad base no es algo sostenible no es una felicidad pura genuina y sostenible a largo plazo ¿no? entonces ese descubrimiento de inconformidad ¿no? con el samsara es realmente comprender la primer noble verdad sabes que muchas veces el camino se define como las cuatro noble verdades del Kuga su primer mapa espiritual del mundo y el primer rosa es descubrir que lo que la mayoría de mis amigos están festejando como felicidad y éxito realmente es sufrimiento es malestar es ruido es un gran descubrimiento porque te libera de tanta paranoia preocupaciones ridículas de que si estoy en moda o no estoy en moda si tengo esto o no tengo esto ¿no? tiene sentido entonces gracias a mis maestros gracias al poder del Dharma empecé a como diríamos comprender esta primer noble verdad y eso me llevó a explorar bueno pues muchísimas gracias por pues por tanto que nos has ofrecido por estas reflexiones por estas experiencias por tu propia vivencia porque bueno a mí personalmente me ha nutrido muchísimo y estoy segura que a la bonita comunidad de Mindfulness Samitava también muchísimas gracias por este tiempo y hasta la próxima muchas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.